hola qué tal amigos y bienvenidos una vez más en esta ocasión como ustedes ya habrán leído en el título de este vídeo vamos a estar viendo la instalación del ray tracing para lo que sería el celda bread of the whale en este caso para la versión de semo en su pues más reciente versión 1.27.0 sin nada más les dejo con el vídeo muy bien amigos antes de iniciar con este vídeo pues necesito informar de que hay una serie de requisitos con los que ustedes deben contar para poder entonces continuar con este vídeo el primero de ellos es contar con una tarjeta de gráficos potente y un equipo moderadamente potente también ya que este api de ray tracing requiere o utiliza muchos recursos de nuestro equipo entonces sí es importante que nosotros contemos con la capacidad de equipo y de recursos para poder ejecutar correctamente digamos está este api en el juego como tal lo segundo es que nosotros vamos a necesitar hacer una desactualización de los drivers de nuestra tarjeta de gráficos envidia vamos a tener que pasar de la versión que tenemos actualmente hasta la hasta una versión anterior ahora les voy a dar una recomendación de más o menos en qué fecha debemos posicionarnos para la descarga de la versión correcta y bueno es importante que nosotros pues tengamos eso por allí en cuenta claramente ustedes van a necesitar el semo si no no hay ninguna otra manera de poder hacerlo verdad y bueno voy a pasar por aquí antes y aquí en la configuración de mi tarjeta de envidia yo voy a entrar a un programa que yo siempre recomiendo por allí que es el envidia geforce experience desde el cual yo puedo verificar la versión de el driver que yo tengo de envidia instalado y como ustedes pueden ver yo tengo la más reciente versión si yo en este momento hago el proceso de instalación del richey no va a funcionar ya lo he probado he visto en foros muchas personas con este problema y después haciendo una pequeña investigación me he dado cuenta que el porqué del richey no funciona es debido a la versión de los drivers de envidia que en las más recientes versiones no funciona así que tenemos que hacer esta desactualización bien que vamos a hacer yo voy a dejar esto por acá y ustedes van a hacer el siguiente proceso nos vamos a ir acá a lo que sería el google y ustedes van a bueno el buscador de preferencia que ustedes tengan y ustedes van a ubicar estos enlaces en la descripción de este vídeo cada uno de los enlaces a los sitios que vamos a estar utilizando para este vídeo van a estar allí así que el primero de ellos va a ser esta enlace a lo que sería el geforce drivers que está en la página oficial de la tarde de envidia en este caso y nosotros vamos a necesitar aquí hacer una búsqueda manual de los drivers para nuestra tarjeta de vídeo y entonces aquí lo que tenemos que hacer en esta en este apartado es empezar a colocar información tipo de producto lo dejamos en geforce luego viene la serie del producto en la cual aquí sí es importantísimo que ustedes conozcan la tarjeta de vídeo con la cual ustedes cuentan las rtx por ejemplo rtx 30 series son todas las que refieren a las 370 a la 380 a la 390 las 20 series 2080 2060 2070 incluyendo las ti la versión ti las 16 series o 10 series estas de acá son las que pues refieren a 1650 1660 trajetas 1080 mil pues 60 por ejemplo sí así que bueno ahí depende de la tarjeta que ustedes tengan ya como les mencioné de preferencia tiene que ser un equipo potente medianamente potente porque si no los resultados no van a ser los esperados entonces yo selecciono mi información que aplica para mi caso que sería en este caso la versión de rtx 30 series seleccionó mi tarjeta de gráficos que en este caso es la 370 que está aquí aquí en sistema operativo si tú tienes windows 11 igual no te recomiendo seleccionar la versión 11 vamos a seleccionar la versión 10 de windows el idioma vamos a bajar aquí al final del todo y seleccionar la opción que dice otros otros y aquí en el tipo de descarga seleccionamos únicamente el que dice game ready driver le damos aquí en comenzar la búsqueda y en la parte inferior van a aparecer diferentes versiones y en este caso como ustedes pueden ver la última de ellas que es la 496.76 en esta versión es la es donde me funcionó a mí el poder utilizar este api de gráficos y bueno sobre todo el rich shade que es el que no tiene compatibilidad con los driver más recientes de envidia si por algún motivo aquí no te aparece nada del 2021 para descargar driver hablando como de driver a per se no lo que tú vas a hacer es ubicar la siguiente el siguiente enlace que también está en la descripción de este vídeo que por acá ya la búsqueda es un poquito más precisa vas a colocar la misma información tipo de producto sería el producto la familia que en este caso la mía es la 370 aquí el sistema operativo estándar o dsh va a seleccionar dsh en el tipo de controlador idioma otro w hql seleccionas aquí en la opción que se llama a sí mismo buscar y como ven aquí aparecen todas las versiones de los drivers también incluso algunas más antiguas todavía como esta de aquí la 466.27 pues aquí como ven está la que yo voy a utilizar que en la 496.76 si ustedes en su caso ven esta misma versión pues les recomiendo descargar la misma que yo tengo porque es en la que me funcionó si no les aparece pues van a descargar una que esté reciente a esta fecha no 16 de noviembre del 2021 vamos a darle a descargar aquí solamente tienen que dar un clic a la opción y darle en download igual acá si solamente obtener la de la descarga y darle en descargar ahí va a empezar el proceso de descarga depende de la velocidad de tu internet claramente y bueno aquí voy a hacer un pequeñito corte hasta que se termine de descargar para entonces pasar con los siguientes procesos muy bien amigos y como pues podrán ver acá en mi escritorio ya se ha hecho la descarga de el respectivo driver en este caso que es el 496.76 y bueno aquí está es una versión internacional voy a hacer el proceso para mostrarles algunas cosas si lo voy a dar solo en ok bueno y aquí esperamos a ver que descomprima el paquete y ustedes van a tener que hacer una selección que yo recomiendo realmente una selección especial porque hace limpieza de cualquier registro de los driver anterior que serían los más actuales que vas a desactualizar para para básicamente instalar este no entonces ahí esperamos a que abra el controlador ahora le vamos a dar aquí en aceptar y continuar personalizada la opción de instalación le damos a siguiente y aquí importante realizar una instalación correcta le damos a siguiente y aquí va a empezar la instalación yo en este momento voy a cortar el vídeo bien como mencionaba he tenido que hacer un corte porque claramente al instalar la tarjeta de gráficos va a empezar la pantalla a parpadear y bueno ahí ocurre un cierre inesperado luego de el programa de grabación muy bien ahora que se ha hecho la instalación yo le voy a demostrar aquí que efectivamente a ver panel aquí en esta yo he reducido la versión a una anterior aquí como pueden ver está la que tengo instalada que era la que les mostré 496.76 y acá me da la opción para luego hacer una instalación de la versión más reciente pero bueno no lo vamos a hacer porque si no no nos va a funcionar que vamos a proceder a hacer ahora la instalación de los shader entonces ustedes que van a hacer así mismito como hicimos con los demás todos estos enlaces lo van a tener en la descripción del vídeo el que estamos viendo en este momento es el rich y que vamos a empezar a hacer la descarga aquí entonces a seguir solamente la serie de pasos conmigo y esto va a ser sencillísimo vamos a ir a esta página de richey vamos a bajar y vamos a dar clic a esta opción que dice richey repositor y le vamos a dar aquí en clic here eso nos enviará aquí a esta página de mediafire donde están ubicados pues diferentes versiones del richey y vamos a descargar la que yo personalmente les voy a recomendar richey 4.0 bajamos al final del todo y aquí vamos a encontrarnos la versión 4.9.1 desde aquí vamos entonces a simplemente darle a descargar pero por ahí el anuncio de ventana emergente y le damos acá en descargar si les da este mensaje de pues como aviso ahí lo voy a dar en descargar luego ustedes van a tener este otro enlace en el cual van a encontrar dentro dos enlaces uno es para descargar el api rt de ray tracing que sería éste simplemente van a dar clic a esta opción van a seleccionar todo ese enlace lo van a abrir van a descargar entonces él archivo no luego acá también en lo que sería él una configuración que yo no voy a dejar que va a ser para el richey ustedes también lo van a hacer el mismo proceso no ahí descargada listo si les da también un mensaje de error o bueno de advertencia como en este caso vamos a dar a descargar listo he hecho todos estos procesos interior ustedes van a tener en el escritorio o en la carpeta de donde sea que ustedes descarguen los archivos estos tres archivos que están aquí así que vamos a empezar con la instalación el primero de ellos el richey ustedes van a dar clic derecho ejecutar como administrador le vamos a dar en sí y nos va a aparecer esta opción que estamos viendo en pantalla aquí le van a dar a esta opción de clic here se van a ir a browse luego deben ubicar la carpeta en la cual tengan el emulador de semo que en este caso en la versión 1.27.0 la más actual funciona exactamente igual para la versión 1.26.2 hacia debajo así que no se preocupen pero yo en este caso lo estoy mostrando en esta versión selección aquí semo esto es lo que tienen que seleccionar ustedes el ejecutable semo.exe le dan en abrir luego seleccionan en el lápiz gráfico vulcan importantísimo ese paso aquí en esta opción le van a dar aquí debajo en check all luego check all nuevamente para que seleccione todo le damos ok vamos a esperar ahí a que pasen una serie de un tiempo y listo cuando les aparezca este mensaje yo les voy a recomendar que ustedes seleccionen esta opción de habilitar el reshade de manera global le damos en sí listo dejo esto por acá no lo voy a cerrar porque luego voy a desactivar el reshade de manera global como lo he puesto por ahí así que bueno dejamos eso por ahí de momento y ahora vamos a pasar a la carpeta en la que tenemos el emulador de semo aquí está y en esta carpeta ahora que ya hemos hecho la instalación del reshade va a aparecer una carpeta que se va a llamar reshade shaders aquí abrimos y si ven tenemos dos carpetas aquí y entonces de lo que hemos descargado vamos a seleccionar esta opción que dice reshade vamos a abrirla y aquí como ustedes pueden ver aparecen unos archivos similares a los que aparecen acá unas carpetas simplemente le van a dar aquí arrastran copiar vamos ahí si les pide que va a reemplazar una acción no importa ustedes simplemente le van a dar allá a reemplazar muy bien ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el emulador para empezar a hacer algunas configuraciones dentro del emulador también es importante que podamos verificar eso vamos a abrirlo vamos a darle ahí en sí a abrir el emulador vamos a ubicar el juego de Zelda Breath of the Wild vamos a seleccionarlo clic derecho y vamos a seleccionar esta opción que está aquí que dice editar el paquete de gráficos y aquí no les aparece nada porque es la primera vez digamos que están suponiendo que están haciendo este proceso le van a dar aquí en descargar los últimos paquetes gráficos y va a verificar si no tienen los últimos lo va a hacer o va a ser la descarga de los mismos ahí pues bueno básicamente en mi caso se actualizaron y aquí entonces hay algunas configuraciones para el juego de Zelda Breath of the Wild no las voy a mostrar en este vídeo porque no es el caso pero de todas estas opciones que van a aparecer aquí las importantes que ustedes deben de tener seleccionado sería por aquí el FPS plus plus en modo avanzado y sin límites de FPS es para que ustedes tengan el mayor rendimiento posible en el ray tracing y luego lo que sería por acá en gráficos la resolución en este caso se debe ajustar a la pantalla que ustedes tienen mi pantalla en este caso es 4k así que por eso yo hago la selección tenemos la opción de 2k full hd y hd pero bueno ahí va a depender del monitor que tú tengas claramente bien hecho este proceso entonces lo que queda o resta hacer por aquí es simplemente ejecutar el Zelda Breath of the Wild antes de este punto quiero regresar nuevamente al paquete de gráficos y te voy a mostrar una opción que no por ningún motivo debes habilitar esta de aquí dice reshade compatibility la opción según te dice que al tu habilitar la estás dando la opción de que se va a poder utilizar reshade en el juego pero al yo activarla me di cuenta que lo que hace es bloquear el uso del reshade y no sé por qué motivo lo hace hace todo lo contrario a lo que está indicando allí así que no la seleccionas por ningún motivo simplemente vas a irte acá al juego lo vas a ejecutar bien y como puedes ir viendo ya en la parte superior ya aparece el reshade en su versión más reciente vamos a esperar un momento aquí a que termine de cargar los shaders juego voy a abrir esto por acá pantalla completa a esperar allí y como ustedes pueden ver en la parte superior ya aparece lo que sería el reshade no yo le doy al botón inicio en mi teclado voy a poder habilitar esta opción que ustedes están viendo al inicio ustedes les va a aparecer un mensaje que dice algo así como tutorial ustedes le van a dar una opción que va a decir skip tutorial y van a pues básicamente pasar ya a este punto en el que yo me encuentro voy a cerrar básicamente esto un momento porque les voy a mostrar otra cosa que debemos hacer podemos aquí pues no salirnos sino dejar por ahí la ventana un momento así vamos a regresar acá a los archivos y aquí yo les recomiendo crear una carpeta y le podemos poner algo como presets una carpeta dentro de él en la carpeta de ese mundo en esta versión la más reciente que es la que yo tengo por ejemplo presets y dentro de presets ustedes aquí van a pegar estas configuraciones que yo les voy a estar compartiendo entonces qué va a pasar cuando ustedes regresan acá al juego vamos a darle aquí para poder ir viendo la información y bueno vamos a tratar primero de entrar al juego bien amigos ya estoy por acá en el juego digamos entonces vamos a empezar a ver la configuración regreso nuevamente dándole clic a inicio para poder verlos el apartado del reset aquí entonces lo que ustedes deben hacer es irse a esta parte donde dice reset preset eso va a habilitar digamos la el acceso a la carpeta donde está instalado el reset que es la de semo y ustedes van a buscar esa misma carpeta que acabamos de crear presets si ven aquí dentro está en la configuración que ya yo les voy a estar ya les estuve compartiendo por ahí ustedes descargaron no simplemente le dan en seleccionar vale y ahí lo pueden ver cómo cambió totalmente la configuración en el juego si aquí podemos ver entonces la mejora no ya aplicado que pasa ustedes pueden permitan aquí un momento voy a quitar esto nada más para que a ver a ver a ver a ver a ver a ver a esta ya ahora sí sí como ustedes pueden ver básicamente regreso acá aquí tenemos los cuatro las cuatro opciones que yo utilizo adicional de los ajustes que hay que hacer por acá en lo que sería el de buffers que hay que hacer hay que hacer una selección basada en el juego que estamos jugando en este caso y éste no tienen que hacer con al cargar digamos está estos settings que yo les estoy compartiendo no tienen que hacer ningún proceso de esto por acá ninguna gestión no que ustedes digamos vean esto y digan qué loco esto para poder estar configurando la hora lo con lo que sí pueden jugar es con los valores de las cuatro acciones aquí marcadas que sería el sharp en el hdr lm sao y él claramente rt global illumination que entonces esté básicamente esta opción que está aquí básicamente es él o la opción de ray tracing no entonces aquí como ustedes pueden ver en la parte inferior yo puedo ir modificando estas opciones a la manera que mejor me parezca a mí esta es la opción que yo utilicé para uno de los vídeos que he subido recientemente en la que siempre suelo utilizar así que es la que yo en este caso recomendaría utilizar pero claramente todo depende de cómo a ti te parezca mejor la configuración en este caso no vamos a verificar entonces aquí en esta posición los cambios por acá tenemos que irnos aquí para deshabilitar lo sé creo que me iba aquí y seleccionó a esta ray tracing desactivado estamos viendo ahorita mismo el juego en ejecución vanilla o pues sin ningún tipo de configuraciones adicionales y entonces aquí vamos a cambiar ahora al red 3 y ahí pueden ver cómo cambia drásticamente la calidad gráfica con la que podemos ver el juego muy bien amigos básicamente hemos terminado con este tutorial espero que pues bueno haya sido de total ayuda para ustedes los que querían hace bastante tiempo estuve leyendo los comentarios varias personas consultando por cómo poder aplicar lo que sería el riche y en este caso el ray 3 sin también a lo que sería el emulador para poder jugar el juego a una calidad gráfica un poco mejor muy bien amigos pues espero que este vídeo le haya ayudado si ha sido así pueden dejar por ahí su like que siempre nos ayuda sobre todo a llegar a más personas siempre poder ir aumentando un poco a poco esta pequeña comunidad ya somos más de 1600 personas gracias a todas las personas que se han ido suscribiendo también te puedes suscribir si es lo que gusta si te interesan los temas relacionados a la emulación el mundo de nintendo etcétera y bueno si nada más yo me estoy despidiendo por acá hasta la siguiente